Buenos días, la verdad muy bien. Creo que hemos entrenado pensando en este partido, un partido importante. Un partido que lo estábamos esperando y ahora estamos preparados para eso. Sabemos que esta llave no es de dar ventaja. Estamos bien, estamos bien. Cada quien sabemos lo que vamos a jugar. Va a ser un partido complicado, una cancha difícil, pero bueno, venimos a buscar la victoria. No es bueno que ellos tengan ritmo. Creo que va a ser un partido lindo para jugar. Creo que en Estados Unidos, en el partido que jugamos, creo que fue un buen partido. Ellos tocan muy bien el balón. Nosotros creo que atacamos más. Atacamos más rápido y creo que nosotros tenemos que aprovechar esa ventaja. Creo que el partido va a estar muy bueno, como tú dices. Ellos han tomado mucha confianza. Nosotros vamos bien en la liga, pero ahora... Tenemos ese partido acá que no podemos dar ventaja, entonces tenemos que sacar la victoria. Sí, creo que nos conocemos ambos. Creo que ya sabemos lo que... Ellos saben lo que jugamos nosotros. Y entonces no hay... No sabemos ya cada uno lo que... Las armas que tenemos. Creo que tienen un entrenador que le gusta que el balón siempre fue hacia abajo. Creo que toca muy bien el balón. Pero nosotros, como le digo, nosotros es de atacar más... Más rápido por las bandas y atacar al rival de la mejor manera. Nosotros no vamos a limpiar imagen. Nosotros no hemos hecho nada. Creo que estamos pensando en este partido. Es un nuevo torneo. Creo que lo vamos a enfrentar de la mejor manera. Como dije, es una llave que acá no podemos dar ventaja. Tenemos que buscar ganarla desde ahora. No vamos a esperar ir a Tegucigalpa. Creo que estamos confiando que vamos a sacar la victoria acá. Sí, un gusto, Jerry. Saludarte Radio América y mi pasión de Tegucigalpa. Hoy que vuelve Pedro Troglio, la gente de la Olimpia lo dice, que es un objetivo que quiere ser campeón de la Liga con CACAF. ¿Ustedes cómo lo toman? Sabiendo que Troglio ha sido tetracampeón en el fútbol hondureño, pero aún no ha podido ganar esta competencia. ¿Ya han estado cerca, Jerry? Sí, sí, todo lo queremos. Queremos esto y tanto como él como nosotros, la afición, queremos ganarla. Pero vamos a ir paso a paso. Primero vamos a enfrentar este partido de la mejor manera. Sabemos que va a ser muy complicado. Pero venimos con la mentalidad de ganar acá y para ir a Tegucigalpa más. Sí, nosotros sabemos lo que juegan. Creo que el partido que jugamos en Estados Unidos fue muy bueno. Sabemos que ellos tocan muy bien el balón. Tenemos que ver eso, ya lo hemos analizado. Pero más que todo nosotros, tenemos que empezar en nosotros, de hacer un excelente partido, no cometer errores y hacerle muchos daños acá en la casa de ellos.